Hola que tal gente de youtube me presento una vez mas mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal y bueno gente tenemos una noticia muy interesante relacionado al anime de Sword Art Online mas especificamente a lo que es la pelicula de Progressive y bueno basicamente tenemos que la pelicula de Progressive Shares of the Deep Night llegara a latinoamerica con un doblaje al español latino y es que bueno la llegada de peliculas de anime populares a los cines de latinoamerica se esta convirtiendo en algo constante el poder disfrutar de filmes de franquicia como Sword Art Online, Jujutsu Kaisen, One Piece, Kaguya-sama, Love is War, Demon Slayer entre otros pues bueno como ya les dije mas en las cadenas de cine de latinoamerica ya no es una cosa imposible y es que gracias al trabajo de Crunchyroll en colaboracion con Sony y Aniplex de America o igual lo que es el festival de Konichiwa Fest y pues bueno en ocasiones esta publicidad ha ido bueno basicamente gracias a todas estas empresas la posibilidad de traer mas peliculas a este lado del charco pues ha ido creciendo mas y mas con el pasar de los años el nuevo filme que esta proximo a proyectarse en los cines de latinoamerica es la pelicula mas reciente de la franquicia de Sword Art Online estamos hablando de Sword Art Online Progressive Shares of Deep Night perdonen pero mi ingles es pésimo pero bueno basicamente la podemos traducir como Sword Art Online la pelicula Progressive Shares of una profunda oscuridad esta noticia fue confirmada por el sitio oficial de la plataforma de Crunchyroll quien ha publicado el poster promocional que se utilizará en las carteleras del cine publicidad que por cierto vamos a estar viendo a lo largo de toda esta noticia si quieres descargar la imagen completa pues va a estar en mi canal de discord enlace de invitación en la descripción del video tal como indica el poster promocional a la pelicula de Sword Art Online se proyectara en los cines de latinoamerica perdonen el proximo 30 de marzo ademas Crunchyroll confirmó que el filme ofrecerá funciones en japonés con subtítulos y tambien contara con funciones con doblaje al español latino ya saben esta dualidad de idioma para todos aquellos que son los tiquismiquis del anime que ellos se sienten grandes conocedores y si no esta en japonés no la ven los hijos de su puta madre pero bueno y tambien los cagapalos que todo lo quieren ver en español latino si ya se me quejo de todo y me vale madres pero bueno cabe destacar que el filme llegara a latinoamerica gracias a un trabajo en conjunto con Crunchyroll y Aniplex of America y por el momento estos son los paises que podran disfrutar de la pelicula de Sword Art Online en sus respectivos cines estamos hablando del pais increíblemente a mi gusto Argentina tenemos a Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay hay que mencionar que la pelicula de Sword Art Online se estreno en los cines de Japón el dia 22 de octubre del 2022 si mal no recuerdo luego de un retraso ocasionado por el aumento de casos de COVID-19 en Japón la cinta conto con una duracion de aproximadamente 100 minutos si logro superar los 8.6 millones de dolares estadounidenses recaudados a nivel mundial que si los comparamos un poco con algunas otras peliculas puede no sonar mucho pero pues realmente es bastante impresionante teniendo en cuenta pues la cantidad limitada de paises donde se proyecto y pues bueno gente la verdad esto es todo lo que tenemos ya saben 30 de marzo tenemos tanto en español latino como en japonés este pues esperemos que haya una gran asistencia como ha estado habiendo con muchas otras peliculas por parte del Konichiwa Festival este y los corruptos de Cinépolis pero bueno sinceramente no creo poder mencionar nada mas de hecho no hay mas informacion asi es de que pues cualquier cosa o actualizacion se las hare llegar a traves de este canal esto ha sido todo y hasta pronto chao chao